Bienvenidos, en este nuevo tutorial os voy a enseñar a cómo solucionar el error de que las imágenes en InDesign no salen en gris o en el contenedor de una imagen no nos sale la preview de la imagen que es básicamente lo que está pasando veis yo que tengo aquí una imagen puesta pero no consigo ver cómo se visualiza y yo puedo hacerla más grande, hacerla más pequeña pero en ningún momento se me visualiza a pesar de que la imagen está bien metida lo único que habría que hacer es llegar y con el botón derecho del ratón vamos a hacer un clic y veis que nos sale este menú de aquí entre todas estas opciones nos interesa rendimiento de la visualización y en este caso nos interesa darle a visualización típica vamos a darle y veis que ya nos sale la imagen, ¿por qué es este error o por qué sale? no es un error en sí sino que si nosotros tenemos un rendimiento de visualización rápida lo que va a hacer el programa es utilizar menos recursos y por tanto no crear una preview de las imágenes pero si lo habéis activado sin querer pues puede ser un problema así que nada, espero que os haya servido, no olvidéis dejar un like, suscribiros y nos vemos próximamente con nuevo contenido en el canal ¡Gracias!